Porque el primer amor nunca se olvida, si o no, Alicia Gencho Asno, Aité de la Cruz Con los príncipes del cuartón Hoy ha caído el dolor dentro de mi pecho, hoy ha caído el dolor dentro de mi pecho Me voy de tu lado, pero para siempre, me voy de tu lado, pero para siempre No quiero que llores, hoy llores mi brazo, no quiero que llores, hoy llores mi brazo Al barro de lejos, el brazo está que no, al barro de lejos, el brazo está que no Sin llorar, Víctor Guillén y Esposa Como dicen las engreídas, Emelis, Mabel, Yasmín y Guillén En esta vida todo se paga, en esta vida todo se paga Pagarás tu dolor, pagarás tu llanto, pagarás tu llanto Nunca se olvide, nunca se olvide, nunca se olvide, nunca se olvide En Hualcayo, baila con alegría la mamita Sabina García Que dice el papito corazón, modesto, airas e hijos por la empresa Eterza Que más te lo has dicho, alejarte de mí, que más te lo has dicho, alejarte de mí Pero no puedo olvidarme de ti, pero no puedo olvidarme de ti Trabajando por nuestro folclor, la dinastía Quintana Wilber, Edgar, Ronald, en Tomás, Concepción y en todo el Perú